Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay 80 y pico personas De momento, bueno, la acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tratear legalmente Aquí está la comunidad, chicos No Una pregunta Mira, ya les ponte el patinete Ahora ya se puede editar con el patinete a las paredes Ah, what the fuck ¿Qué hace? Eres, es que eres, eres tontísimo Buenas Pol, ¿tradeas? ¿Tú tradeas? Sí, sí Sí, sí, sí Sí te veo Tengo, eh, eh, tengo fusil de asalto de Ardón 130 Máquina de escribir 130 Máquina de escribir 130 Efecto 106 Bueno, ven, ven, ven Déjate de tonterías Vamos a tradear Y ya está Vamos a hacerlo bien Ya Ven, Gonzalo Gonzalo viene conmigo, ¿vale? Es amigo mío Sí, chico, te importa Ok Ya Bueno, espérate Te doy permisos Todo el rollo Ya está Te doy permisos Pero tú Tú no serás de Scammer, ¿no? No, 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 no Ah, vale, vale Bueno Enséñame tú primero, ¿no? Ya, a ver Sí Pero dime qué son Dime de qué son Hostia, tú tienes muchas asalto Hostia Sí, sí, es que Es que me las he conseguido por ahí Ya ves, ya ves Eh, ¿de qué nivel son? Las que más tengo de nivel Son tres Es que las otras que tengo De 130 Me las he gastado para hacer misiones Pero solo tengo tres Es que serían Máquina de escribir 130 Y esta Y a ver Voy a agarrarlas todas Me interesa la máquina de escribir, ¿eh? La máquina de escribir ¿La máquina de escribir? Sí, 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 sí La máquina de escribir Ok No me dejas ir A ver A ver Ahora Mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar yo las que tengo Mira Enterradora 130 Desintegradora 130 Una Bandelblur 130 Una rompeacedios 130 Una pistola fantasma Al 130 también También tengo por aquí Un fusil de arranque 130 ¿Te interesa algo? Me interesa la enterradora Es 130 Está full vida Eh, me cago en tus tontos Muertos ¿Pero qué haces, gilipollas? Tonto Tonto Que eres un tonto Tengo tus armas Mira Tengo esta Tengo esta Te he agarrado tus armas Te he agarrado tus armas Más que tal hablando El de una pistola 130 Pero era un pringado, chaval De todas las que había No te has quedado la enterradora Gilipollas Eh, me da igual Tengo más armas Tengo más armas Uh, que me sirven Putos cameras De mierda Niño De mierda, tío Das asco, tío Das asco Te gustó Te gustó Eres gilipollas No que eres tonto Que eres muy tonto, chaval Tontísimo Tonto serás tú Tonto Tonto Que eres tonto Tengo tu arma ahora Tienes el patinete Sí A ver Hostia, está chulo, eh Ven, ven Sí, ¿verdad? Vamos a tradear Vamos a tradear aquí Cierra, cierra Ahora te enseño yo las armas, ¿vale? Te voy a quitar permisos Que ya no me fío de ti Mira, te voy a enseñar Te voy a enseñar todo, ¿vale? Hostia Pues se ve muy bonita esa arma ¿Te interesa algo? Un enterradora, seguro Seguramente hay una enterradora por ahí Sí, ahí está Quiero esa enterradora Vale ¿Y qué me das? ¿Me das mis armas que me has quitado? Y algo más, tío Bueno Bueno Te devuelvo tus armas por esa enterradora A ver No, no Y algo más Algo más Hijo de puta Que son mías ¿Cómo? No Solo tus armas Tú eres muy tonto, tío Venga, va Déjalas ahí Y algunas más A ver La pistola ¿Falta o algo más? No Una pregunta Han puesto Mira, ya veras Ponte el patinete Ahora ya se puede editar Con el patinete Las paredes Ah What the fuck? Hostia ¿Qué hace? Es que eres Eres tontísimo Eres tontísimo, tío Es que eres Gilipollas ¿Qué coño haces, tío? Es que el cío ¿Qué coño haces? ¿Pero qué haces? No, ¿qué haces tú? Que te has caído Te has hecho daño, tío ¿Por? Devuélveme la arma Pero Pero si eran mías Devuélveme la arma Devuélveme la arma Que te has tropezado, tío Que te has caído tú solo Que me has editado Yo lo he editado Has saltado tú Tonto Has saltado tú ¿Para qué saltas? Tonto Devuélvemela Devuélvemela Si trateamos bien Te las devuelvo Ok No, no Aquí no, aquí no Ahí no me gusta Ponte ahí Ahí, ahí En el otro lado Aquí mando yo ahora Te he quitado permisos Tonto Pero enséñalas tú Ahora primero, tío Pero confío en ti, eh ¿Sí? Pero di los niveles Y todo eso 106, 130 y 130 Están full perks ¿Están full perks? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Era una máquina de escribir 130 y espectro 130 y una escala silenciada A ver, espectro 106, ¿no? Ah, en 130 Espectro 130 No tengo nada Dos armas 130 Y una arma 106 ¿Ah, sí? A ver Y la 130 era La máquina de escribir ¿Y cuál? El espectro El espectro, si yo no tengo ningún espectro Tonto No me acuerdo el nombre Es que estoy muy nervioso Me pongo nervioso en estas situaciones Devuélveme mi arma Bueno, yo te la reciclo, ¿vale? Anda ¡No! Mira, 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 mira Ahí está ¡No! 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 ¡Gilipollas! ¿Te has quedado sin armas? ¿Recicladas? Tonto Por Scammer ¿Qué haces? ¡No! ¡Mi arma! ¡Que ha costado mucho tenerla! ¡Tonto! Seguro que las has escameado todas, tonto Que eres tontísimo ¡Que no! ¡Que la he conseguido yo solo! ¡Toda la escame en acá! Yo no soy Scammer Si me has intentado escamear allí Y me has quitado mis armas ¿Qué más, tío? ¿Qué coño haces? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¡Mentira! ¿Mentira? Pero si has sido tú, desgraciado Tú, Juanza ¿Has visto el vídeo que han subido hoy? El nuevo truco de tener armas De duplicar ¿Tú lo has visto, Paul? No, ahora en serio Fuera coña, ¿vale? Es para ayudarte a conseguir las armas Que ahora me sabe mal No, no lo he visto ¿Quieres hacerlo? Ya Pero vas a tener que apagar la play, ¿eh? Ok Es que se tiene que hacer apagando la play Porque si no, no funciona, ¿vale? Tienes que ponerte aquí ¡Hostia, mierda! Uy, que me caigo Ponerte aquí Tirar las armas que quieres duplicar Y corriendo apagar la play Pero corriendo, ¿eh? Tienes que ser muy rápido Si son 130, mejor Así duplicar Es que no tengo más 130 ¡Que me lo hayas cambiado tú! Bueno, pues las 106 Son las mejores que tengas Las mejores que tengas Las tiras Tíralas, tíralas A ver A ver, sí, sí Pero ¿Dónde vas? ¿Qué se ha ido? ¿Pol? ¿Pol? ¿Se ha ido tú? ¿Qué has apagado la play? ¿Y la arma? ¿La arma cae aquí o no? ¿Se ha ido a la mierda, tú? No, no, la tengo yo, la tengo yo ¿Ah, la has cogido tú? Hostia, dámela ¡Qué peringado, tío! ¿Pol? ¿Qué? ¿Has entrado ya a salvar al mundo? Eh, está... Sí Ah, mira, mira tu mochila Mira, ya verán Están duplicadas las armas Puedes mirarlas A ver A ver, arsenales Eh, mochila Sí, ahí, ahí Que no tengo nada Porque es que no te dan nada Tonto, Grem Es que eres tontísimo ¿Cómo apagar la play, tío? Es que eres gilipollas, macho, tío ¿Qué coño vas a hacer? ¡Que te voy a ver esta en la cara cuando te vea! Nos quedamos tus armas Gilipollas Es que a mí ¡No! Para nosotros Venga, tío, Pol ¡No! No llores, hombre No llores ¡Que me las devuelvas! Que no llores, tío Que te vas a quedar sin armas ¡No estás llorando! No, pero casi ¡Cállate! Scammer Que eres un scammer, tío Venga, ahí te quedas ¡Que eres tú el scammer acá! Venga, que siguen Hablo con scammers Pol Vete a tomar por culo Venga, tío ¡Aaah! ¡Esta puta madre! Un zasalte de grupo Madre mía Madre mía El puto niño, tío Puto niño Encima Es que se ha unido otra vez Lo voy a echar Ahí está Para afuera No queremos scammers En mi base ¿Qué te ha parecido, Gonza? El chaval Un poco... Un poco tonto Un poco tonto, sí Un poco tonto Que se ha caído con la trampa El patinete y todo Encima Es que va... Madre mía Encima va por ella Le gusta Le gusta, le gusta A ver ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes, Gonza? ¿500 likes? ¿500 likes? A ver Ahora solo pedir 200 o así Pero 500 seguro 500, 500 Yo confío en ti, eh Sí, hay que llegar a hombre Venga va, chavales 500 likes Porque este vídeo ha sido la puta hostia Espero que lo apoyéis Dejéis ahí el like Como ha dicho Gonza Suscribiros Actuar la campanita Dejar algo por los comentarios También dejar el canal de Gonza Así que Chao, chicos ¡Gracias!